Tenemos el contenido 1.4, la división decenas unidades entre unidades, que es igual a las unidades, cuando la decena no es divisible entre el divisor. Bueno, vamos entonces a recordar un poco, siempre invitarte a que estés pendiente de nuestros avances y ahora puedes invitarte siempre a que veas nuestros tutoriales de libro de texto. Y este es el cuaderno de ejercicios. Vamos a recordar un poco, si al efectuar una división de un número de dos cifras entre un número de una cifra en forma vertical, la cifra de las decenas en el dividendo es menor que el divisor. Se toman también las unidades y en el cociente no habrán decenas, solamente unidades. Nuevamente, si al efectuar una división de un número de dos cifras entre un número de una cifra en forma vertical, la cifra de las decenas en el dividendo es menor que el divisor. Se toman también las unidades. ¿Estamos? Ok, para ello vamos a trabajar y a recordar un poquito, veamos, vamos a efectuar 19 entre 4. Vamos a ir ubicando acá los valores, 19 entre 4. Vamos a ver la tabla del 4, ya que 1 es menor a 4, se toman las dos cifras. 19 entre 4, ¿cuánto sería? Sería 4. 4 por 4 es 16, luego 19 menos 16 es 3. Si multiplicamos acá, 4 por 4 es 16, más 3 es 19. Ahí está comprobado. Vamos al otro, 28 lo dividimos entre 3. 2 es menor a 3, tomo las dos cifras. 28 entre 3 sería 9. 9 por 3 es 27 y luego 28 menos 27 es 1. 3 por 9 es 27, más 1 es 28. Vamos al siguiente, literal C. 43 entre 5. 4 es menor a 5, tomo las dos cifras, entonces 43 entre 5 sería 8, ya que 8 por 5 es 40. Y 43 menos 40 nos da 3 como residuo. 8 por 5 es 40, más 3 es 43. 37 lo dividimos entre 6. Ok, la tabla del 6 sería 6 por 6 es 36 y 37 menos 36 es 1. Mira, 6 por 6 es 36, más 1 es 37. Vamos a la siguiente, así que vamos a dividir 53 entre 7. La misma dinámica, 53 entre 7, 5 es menor a 7, por lo tanto tomo las dos cifras. 53 entre 7, la tabla del 7 sería 7 por 7 es 49. Y 53 menos 49 nos da 4. 7 por 7 es 49, más 4 es 53. Vamos al siguiente, 76 entre 9. 7 es menor a 9, agarro 76. Entre 9, la tabla del 9 sería 8. 8 por 9 es 72 y 76 menos 72 es 4. 8 por 9 es 72, más 4 es 76. Vamos al siguiente, 65 entre 9. La tabla del 9 sería 9 por 7 es 63. Y 63 menos 65 nos da 2. Entonces 9 por 7 es 63, más 2 es 65. Comprobado. Y vamos al último, 58 entre 8. Veamos, 5 es menor a 8, entonces tomo las dos cifras. 58 entre 8 sería 7, ya que 7 por 8 es 56. Y 58 menos 56 nos da 2. Comprobémoslo. 7 por 8 es 56, más 2 es 58. Ahí está. Espero siempre orientarte y guiarte para estos casos. Un abrazo fuerte, chicos. Nos vemos en la próxima.